Para mejorar la vista, nada como comer zanahorias. Los envidiosos dirán que esto se debe a que el vegetal contiene betacarotenos, esos pigmentos anaranjados precursores de la vitamina A, que una vez absorbido por las células fotorreceptoras de la retina del ojo, mejorará los impulsos eléctricos que llevan la información lumínica y nos hacen ver mejor. Sin embargo, todos sabemos que la zanahoria sirve para mejorar la vista por una sencilla razón. ¿Acaso alguna vez han visto ustedes a un conejo usando lentes? El mismo principio pasa con los remedios caseros, conocimiento empírico que pasa de generación en generación, en ocasiones con un principio científico oculto, otras tantas solamente con una buena carga de lavado de cerebro. Pero mientras son peras o son manzanas, aquí una lista de los más populares. ¿Fuiste víctima de la picadura de un animal? En el caso de una abeja o un alacrán, algunos dicen que comiéndose el insecto te dará más tiempo en lo que llegue el antídoto. Si se trata de un agua mala, todos coinciden en que lo mejor para quitar el dolor son los orines. Lo único que no nos dejan claro es si son los propios o los de algún buen samaritano. Para curar la tos, jarabe de cebolla, limón y miel de abeja. O un té de ajo, jengibre y bugambilia. Si ya de plano no se quita, nada como un collar de limones, aunque esto, según yo, aplica mejor para el perro. Si lo que quieres es curar las alginas, las abuelas recomiendan un lavado de garganta con tomates asados. Si estás afónico, enjuague de vinagre y bicarbonato. O si lo único que quieres es limpiar la garganta, granitos de sal. ¿Quieres evitar que se ponga morado una lesión? Rodajas de papa con vinagre o una emulsión de aceite y azúcar. Algo para la hipertensión, ajo crudo en medio vaso de vinagre de manzana. Limpiar el estómago, aceite de almendras, dulce, anís y miel. Para las paperas, un collarín de hojas de sábila en donde la pulpa toque la piel. Y si hay dolor de cabeza o migraña, un cigarro en el oído o los clásicos chiqueadores de papa en la sien. Para bajar la fiebre, hay unos muy buenos. Plantillas de papel de estraza con mantequilla. Rodajas de jengibre o cebolla en el ombligo. Untar ajo en las uñas o pedazos de papa en los pies con unos buenos calcetines para un efecto más rápido. Y para el cierre, los mejores. ¿Quiere curar el espanto? Un buen escupitajo de alcohol en la nuca del afectado. Hipo, ponerse un hilo rojo o tomar agua en un vaso en forma de cruz. Una perrilla, amárrese un hilo negro en el dedo anular contrario al ojo malo. Y mi favorito, ¿le hicieron mal de ojo a su hijo? Límpiele el cuerpecito con los calzones del papá. Este remedio, dicen que también aplica para cuando la esposa tiene dolor de cabeza. Y bueno, como estos miles funcionan, todo depende de cada quien. Lo mejor siempre será acercarse a su médico, quien le dirá por qué son peligrosos o efectivos los famosos remedios de la abuela. Paco, ¿tienes algún remedio? No, yo no le entro. Mal de ojo no, porque... No, no, imagínate. Sobre todo el mal de ojo del niño es peligroso. El calzón, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son las características que debe tener el calzón para que él pueda ser efectivo en contra del mal de ojo? En el caso del dolor de cabeza de la esposa, solo se tienen que poner los calzones. No dice si limpios o sucios. Ah, ok. Y en el caso del niño, sí tienen que tener la esencia del padre. Ok, o sea, la prueba es, lo avientas a la pared, si se queda pegado, sí sirve. Están calificados para ello. Qué bien. Ay, y bueno, los mexicanos nos pintamos para esto. Tenemos una cantidad de remedios, muchos son creencias, otros sí tienen un fondo científico, tiene que ver con regulación de la temperatura del cuerpo humano, algunas características que incluso es la base de los medicamentos, pero pues también proviene de una sociedad que pues a veces no había lana para el médico, entonces tenías que ingeniártelas y recurrir incluso a muchos, pues como cultura, de la cultura prehispánica para saber qué podías utilizar. No, bueno, la herbularia finalmente es verdaderamente algo impresionante y profundo y con una base científica muy importante, pero lo del calzón no le veo relación. Pues miren, si les funcionó, este... Yo sabía que, por ejemplo, si a un niño le hacen el famoso mal de ojo, que le des un bañito con agua tibia ya con eso, ¿no? A veces hay personas que tienen... ¿Y qué es el mal de ojo? Cuando, por ejemplo, una persona tiene una mirada muy penetrante o trae muy mala vibra, los niños quedan inquietos, se la pasan llorando, 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 entonces para tranquilizarlos... Eso no es mal de ojo, más bien vio un ojo, ¿no? Vio un... Un ojo grandote. Exacto. Bueno, gracias, Kirke. A ti, Paco. Agradecemos mucho. Yo le pido un favor, no haga caso a ninguno de estos remedios. Si tiene usted cualquier dolencia, primero consulte a su médico, coma frutas y verduras, hacemos una pausa y ya volvemos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.